Ah, no pude hacer la reseña ayer, porque andaba algo cansado, aparte andaba de vicioso en Injustice 2 Pinche juego, está bien chido, así que ahorita vamos a hacer la reseña Pero antes quiero ver la que fue para mi la mejor escena, el clip más chingón de todo el episodio A excepción del último, del final, que ahorita ya no sé, llegaremos a eso Esa fue la parte que a mí me gustó Que, o sea, fue como de que todo el mundo gritó, ah, no mames, me gustó de verga, que no sé qué Esas veces que, es que ni sabes, no, ni qué onda Este es mi clip favorito del episodio Wey, la pinche música, lo que más me encantó, la pinche música Es como de chan chan chan, así como de, es como, me encanta que sale así el cabrón y se vuelve así Toda la cámara pinche quemada, entonces, ah, no mames Entonces fue mi escena favorita de todo el pinche episodio, junto con el final Ahora, un problema que tuve, que es como una queja muy común que tuve Era, que sentí que era como que medio clickbait Porque normalmente he sacado un póster para mostrarte una promoción para el nuevo episodio o algún clip Y el póster de este episodio era uno en el que sale Capitán Cole con Flash y sale King Shark Y sale Barry con el traje como Flash, o sea, salen todos en trajes vestidos pareciendo que iban a pelear Y resultó que nunca pasó eso, nunca, nunca vimos, ni siquiera tenía puesto el traje Estaba vestido el normal, porque se estaba infiltrando, haciéndose pasar por otra persona Entonces ni siquiera pasó eso, entonces se me hizo como que, no sé, me sentí como estafado Porque normalmente los pósters los sacan al día siguiente de un episodio Entonces ahí acabó el episodio 21 y al día siguiente sacaron este póster El que sale Capitán Cole, salen todos ellos juntos Y tú dices, oh, va a haber una pelea, no, van a pelear Flash y Capitán Cole en equipo En una batalla contra King Shark Y no, ni siquiera se ponen el traje En lugar de eso es más como una infiltración Sabemos que así iba a infiltrar, pero yo pensé que iban a pelear Y de hecho creo que la razón por la que no ocurrió eso es porque no tenían presupuesto para usar a King Shark De hecho hay una parte en el episodio en el que Leonard Snart, este, o Capitán Cole como le quieran llamar Menciona, oh, esto me recuerda mucho a las películas de Tiburón En las que no mostraban al monstruo porque no podían costearlo Entonces es como, yo creo que era como un humor muy meta Como dando a entender de que sí, es que no peleamos con él porque es que no había dinero Entonces nos vamos a poner su aletillo y nos vamos a ponerlo a caminar un poco Eso me pareció como que me dio algo menos chafa Porque esperaba una pelea así como los dos juntos Y más por el destino de Leonard porque Los que no lo sepan, él está muerto en la serie O sea, él se sacrifica en Legends of Tomorrow Entonces Barry viaja al pasado, a 1800, no sé qué Guantle está haciendo una misión para salvarlo y reclutarlo temporalmente Para que le ayuden en la batalla contra Pues para, más o menos para poder infiltrarse y obtener la fuente de poder Claro que me llega al siguiente punto Otra cosa que me gustó es que utilizan la fuente de poder de los Dominators Que es la del crossover, que nunca cubrí ese crossover De hecho nunca hice la reseña en el que trabajan con Legends of Tomorrow Team Arrow y Supergirl para salvar al mundo de los aliens Y al final sabemos que Argus, esta organización Se queda con el que es como la fuente de poder Entonces es como algo de que me alegra Y que bueno, una que está usando elementos pasados Para que se salga a continuidad y se tenga todo sentido Una queja muy común de mucha gente es que en este episodio Para salvar a Iris de Savitar En lugar de esconderla en un lugar muy lejano Porque muchos quieren que se la lleven a alguna tierra desconocida O a la tierra de Supergirls, la llevan a la tierra 2 Donde vive el otro Harrison Wells El que es el papá de Jesse Quick Y es como de que, pues es que tiene sentido O sea, no pueden esconderla en ningún lado de la tierra Porque Savitar es un speedster, el corre más rápido que el carajo El puede darle la vuelta al mundo y encontrar a Iris Aunque se tarde una hora, la va a tener encontrado Así que qué mejor manera de salvarla Que sacándola del planeta y llevándola a otra tierra alterna Pero mucha gente decía ¿Por qué no la llevan a la tierra de Supergirls? ¿Por qué no? Que Supergirls les podría ayudar Por ahorita Supergirls tiene su pinche Está teniendo una invasión de no sé qué penejada Entonces no tendría sentido que fueran Aparte, pues acuérdate que esos shows son hechos por diferentes personas Como que interactúan un poco de vez en cuando Pero no pueden todo el tiempo No pueden hacer lo mismo que Todo el mundo se la pasaba quejándose con Avengers De que, ah, que busque al otro héroe Algo similar pasó con Avengers Después de la primera película En la fase 2 Todo el mundo se la pasaba quejándose De que, ay, ¿por qué no le pide ayuda a los vengadores? ¿Por qué el Capitán América no buscó a los vengadores? ¿Por qué Iron Man no buscó la ayuda de los demás? O sea, es el problema Cuando tienes varios héroes que existen en un solo universo La gente va a empezar a cuestionarse eso Y si cada vez que tuvieran un problema Le hablaran a sus amigos No habría ningún reto O sea, todo muy fácil Aparte, yo tengo una razón Ya dejando de lado De que obviamente los escritores no pueden hacerlo Mi razón por la cual No fueron a esa Tierra No sé qué número tiene la Tierra Super Digamos Tierra 4, por ejemplo Yo creo que más que nada Es porque no tenía sentido Desde un punto de vista lógico Si ellos mandaban a Cara A esta Iris con Cara A la Tierra de Supergirl Tenía que ser sin que Barry lo supiera Y la única persona que sabe llegar a ese lugar Es Cisco Y Cisco estaba ocupado ayudando a Barry Y a Snark para infiltrarse en Argus Para robarse la fuente de poder de los Dominators Él no podía ayudar a Wally Wally hasta donde tengo entendido No es capaz de viajar a otras tierras por sí mismo Segundo, incluso si él fuese capaz Él no podría saber llegar sin la ayuda de Cisco Y Cisco no le iba a andar ayudando a ir a otra tierra En la que pondrían en riesgo No solamente a la gente de Ciudad Central Del show de Supergirl O sea, toda la gente O sea, sería demasiado caóticos Poner en riesgo a la gente del otro show Nomás por algo como esto Y definitivamente la partida chingona Como mencioné fue esto A mí me gustó mucho Porque yo me había distraído Cuando vi esta escena Yo había visto a Barry Que se despidió de Leon Le dijo Ok, Snark, cuídate No debemos que la madre Se regresa a su época Y luego de eso me distraje un momento No me acuerdo con qué me distraje Creo que me distraje con el celular o algo Entonces Wanto volví a voltear a ver la pantalla Me tocó ver a Flash corriendo Y llegando a Star Labs Y yo pensé que era él Y obviamente esa era la idea Darte a entender que era el mismo El mismo Barry Y que llegue y le pregunta Oh, ¿cómo lo logramos? Tenemos la madre de esa La chichina de poder de estos cabrones Y luego Wanto pregunta Porque el tono de voz Wanto pregunta ¿Dónde está Iris? O sea, como la voz Y como ¿Dónde está Iris? Es como de que No mames ¿Qué pedo? Y ya voltea Bien dramático el cabrón Entonces como de No mames Te pasaste de verga Y te sientes mal Por Harrison Wells Ahora hablemos del final Del episodio Vente Ese episodio era más que nada Una infiltración Lo que a mí me gustó Fue que Argos Era un lugar Jodidamente imposible de entrar O sea No bromeadas Si es con un lugar Que estaba muy cabrón Poder entrar Porque Para empezar Hay un chingo de guardias Incluso si tú eres Como la autoridad máxima Tienes que presentar Tu identificación ¿No? Y ustedes nos mencionan Que crearon una Identificación falsa Aquí está mi pinche Identificación Ah Pasó Ah pero ocupamos Checar tu retina Tu huella de retina ¿No? O sea Como un escáner visual Ok Entonces te ponías En esta cosa Te escanea el ojo Ah pues que si es ella Luego Ah no Pero todavía falta Una cosa más Este Elvis banana ¿No? Y todos se quedan Como de que pedo Ah es la palabra clave Y es como Yo en ese punto Me quedé como Ok este lugar Es un biches Es el lugar más cabrón De infiltrar Porque realmente Era como de No mames Los tipos Estaban bromeando Realmente el tipo El lugar Estaba muy resguardado Tanto que ya fue Como de Niña la verga Que romperle la mano A los guardias Luego después de eso La fuente De los dominators Estaba detrás De esta enorme puerta Que mencionan Que ni siquiera Una bomba atómica La puede tumbar Y solo se puede abrir Con Utilizando La palabra clave De Por un sistema De reconocimiento De voz Que involucraba Tres personas O sea La única manera De abrir esa Pinche puerta Era que las Tres personas Que son las Que estaban Que son los Que tienen acceso A eso Estuvieran juntos Dijeran las palabras Claves Y las dijeran En su orden O sea Es como No mames Es como No sé si en la vida Real existirá Algo tan complejo Pero era muy cabrón Solo para que Snark lo abriera En 5 segundos Y luego tuvimos Finalmente a King Shark Fue lo que mencioné Que lo promocionaron Mucho King Shark Solo para que el wey Nomás saliera 5 minutos Nomás sale de pie Como un perro guardián Sale a la espalda Lo dejan dormido Y ya No vuelve a aparecer No hace nada No hay pelea No hay nada Incluso el pinche póster Te hacía pensar Que iba a ver una pelea Y nunca pasó Y eso fue algo Que a mi me molestó Porque yo quería ver A Snark y a Barry Trabajando juntos Con él Pero no Y luego lo parte Más importante de todo El final El episodio No pensé que terminaría así Yo pensé que el episodio Terminaría con Barry y Savitar Encontrándose en el parque Y ahí No Decidieron hacer Estos spoilers brutales O sea Si estás viendo esto Desde que ya viste el episodio Es de De que vemos a Savitar Matar a Iris O sea Utiliza su Pequeña daga esa Y la puñalas Y la mata Y hay una teoría Muy popular Porque Es un spoiler Muy muy grande Hace unas semanas Dos semanas Tres semanas De hecho en Youtube Existe Por ahí en Youtube En algún lado Están unas personas Que grabaron A Al equipo de producción A los actores Al elenco Cuando estaban filmando Unas escenas Y es esta escena En la que Se ve un cementerio Y Vemos a todo el elenco A excepción de A excepción de Harrison Wells Y de Caitlin Snow Killer Frost Y a Iris Sale ahí vestida De Vestida de luto Entonces Eso es entender Que alguien iba a morir Pero que no iba a ser ella Y ahora que ya vemos El final Parece contradecirse Yo tengo dos teorías Una de que realmente La persona que muere Es otra persona Posiblemente Harrison Wells Ahorita voy a explicar Por qué creo que es Harrison Wells O la segunda Es de que Si va a morir Y eso que filmó Alguien Que alguien Filmó y subió a Youtube Era como de esas ocasiones En las que filman Diferentes finales Por esa misma razón A veces Hay programas de televisión Que hacen eso Que para evitar Que se filtre El final de algo O alguna cosa grande Se filtre Filman diferentes finales Para prevenir Que la gente Salga con sus mamadas Y algún cabrón Que ande por ahí de extra O trabajando en el café Toma un video Con su pinche celular Y arruine la experiencia Es algo que ha pasado Muchas veces Muchas películas Han hecho eso De hecho También algunos programas De televisión Incluso shows animados Como Los Simpsons En el episodio De quien mató Al Sr. Burns Se mencionó Que hicieron varios Finales alternos Para que Nadie de los que trabajaban Ahí filtrara El final De quien mató Al Sr. Burns Igual aquí puede ser Algo parecido O no Quien sabe La verdad Depende De que tan Digo Porque lo de que La identidad De la revelación De Barry Como sabe Nunca se filtró Nadie la Nadie la expulió Entonces es como Que medio raro Ahora La razón por la que Muchos mencionaron A Harrison Wells Y yo también creo Es porque ahorita Hay una teoría muy popular Que menciona Que una vez que Harrison Se da cuenta Que la cajetió Que le dijo A Savitar La ubicación De Iris Él siente mucho Siente culpa Remordimiento Se siente de la chingada Porque él se dio cuenta Que lo echó a perder Lo arruinó Entonces lo que Él decide hacer Es Bueno No lo muestran Es como que se va a entender Que posiblemente Él utiliza La tecnología Que él usa Para cambiar su cara Para tomar El hogar de Iris Y hay dos cosas Muy fuertes Que apuntan Que podría ser así Número uno En ese mismo Pincho episodio Vemos a Barry usar Esa misma tecnología Para hacerse pasar Por Laura La chica de Argus Con todo y voz O sea No solamente es físicamente También con la voz Hasta el punto Que incluso El detector de retina Es capaz De verla Como la original La única cosa Que arruinó su plan Era que el güey No se salga La palabra clave Pero La identificación La apariencia La retina Todo eso Pasó Sin ningún problema Entonces Ese puede ser Como un foreshadowing De que Harrison hace eso La segunda cosa Que lo apunta Es que Y esto es algo Que mucha gente Se le ha olvidado Es que Al inicio de la temporada Este nuevo Harrison Usó esa tecnología Para cambiar Su apariencia Para que toda la gente A excepción Del equipo de Flash Cualquier persona Que lo vea a él No va a ver A Harrison Wells Porque Harrison Wells En esta tierra Es un criminal Que es culpable Por la muerte De Nora Allen La mamá de Barry Entonces cuando La gente en la calle Vea a Harrison Wells No lo ve como nosotros Lo vemos No vemos al actor No vemos a este actor Tom Vemos a Un vato Es algo legítimo Que ya habían planteado Desde el comienzo De la temporada Así que Esos son dos puntos Que apuntan Que definitivamente Tal y se trató De Harrison Wells La única cosa Que no cuadra Y que van a tener Que explicar bien En caso de que La teoría sea real En caso de que Esto sea cierto Hay un pequeño problema Que tienen que Mencionar Es en que momento Y si En el cambio Porque en el episodio Vemos que Cuanto se van A la tierra 2 Con el otro Harrison Wells El papá de Jesse Quick Que a todo esto Jesse Quick Ni siquiera salió Tampoco salió Este wey Julian Tampoco salió No salieron los dos No sepan la chingada Que nada Julian A lo mejor Andaban en una reunión De Harry Potter Bueno el punto Es que Que cuando están juntos La única cosa Que no me cuadraba Es En que momento Fue el cambio Porque cuando estaban En el laboratorio Creo que es Star Labs De tierra 2 Están Joey y Iris Hablando y hablando Y empiezan a Confesar cosillas Como cosas del pasado Entonces sabemos Que esa tiene que ser Iris Porque ya recuerda Detalles muy perfectos Hay gente que defiende La postura De Harrison Wells Diciendo que Desde ese punto Dicen muchos Que desde el comienzo Del episodio Todo el tiempo Estamos viendo A Harrison Wells No cuadra por dos cosas Uno porque Es Harrison Quien termina arruinándolo Diciendo la ubicación De Iris No pueden haber Dos Harrison Wells Y número 2 El hecho de que Aunque hay una parte En la que Iris Menciona que no se acuerda De una canción Que yo cantaba Todo lo demás Demuestra que Solo sería algo Que Iris haría Entonces mi teoría Es si realmente Es el cambio Si realmente es Harrison Wells En una Con el Con el dispositivo Para cambiar su cara Y su voz Y todo Mi teoría es Que el único momento En el que se pudo Haber hecho el cambio Al menos que Puede ser creíble Es en la pelea Cuando Cuando se dispara Uno al otro Es Es este Hay una parte En la que Están peleando Estos dos Y Cuando Barry Tiene el cañón Que es el arma Que todo este Pinche tiempo Están tratando De armar Que da la razón Por la que fueron A Argus Hay una parte En la que Se pone a dar vueltas Alrededor de él Así bien rápido O sea es Los rayos Y Barry No le puede dar Finalmente Él regresa Al punto de inicio Y ahí está Iris en el suelo Entonces mi teoría es Mi teoría es Que Que cuando Estaban peleando Durante la parte En la que Estaba corriendo Harrison hizo el cambio En algún momento Él hizo el cambio Pero Este No O sea no No me cuadra Tampoco Yo creo que sería El único momento En el que podría Hacerse el cambio De lo contrario No hay otra manera O sea no No puede haber sido De otra forma Tuvo que haber sido ahí Que la jaló Y somó su lugar Pero la razón Por la que no me cuadra Es porque No tenía sentido Que Iris Permitiera que Él se sacrificara Y segundo Lo habrían notado O sea No estaban tan lejos Estaban a unos dos metros A lo mucho Pero quién sabe El punto es que El final estuvo cabrón Estuve viendo varias reacciones Como por ejemplo Como acá Mucha gente Si ves las video reacciones Mucha gente Sale llorando Así como de No mames Yo a mí me quedé Así como de Güey Tengo los huevos de matarla Ahora la duda es Realmente si si la mataron O no O si la van a dejar muerta Pero si O sea Entonces que aprendimos Pues el episodio es Van a Argus Tratan de Obtener la fuente de poder De los De los Dominators Fracasan estrepitosamente Al final Lo descubren Pero se las dan Usan el arma Y para que paso Todo su esfuerzo Trabajo Se va al carajo Nada de lo que hicieron Valió la pena Al final Porque al final Mataron a Argus A menos de que la teoría De Harrison Wells Sea verdad Y sea él El que tomó el lugar Pero quién sabe Bueno eso ya es todo Por ahora Estuvo en par El episodio Ya nomás queda un episodio Ya es el gran final La sinopsis Ya salió Y la sinopsis Menciona La sinopsis es Ya sin nada Que perder Barry se prepara Para la batalla final Contra Savitar O sea Literal La sinopsis Ya te estaban a entender Que ya al güey Ya no le queda Nada más que pelear Ahora para que Savitar pueda ser creado Todavía Barry Tiene que crear Al remanente del tiempo Al clon ese Entonces mientras No lo creen Todavía están a salvo Aún así Yo creo que El hecho de que fracasó La ansiedad Todos estos meses Estar trabajando Para protegerla Para que al final La mataran Va a ser lo que Va a ser que se deschavete Quien sabe Pero va a ser cabrón Aparte En mi opinión Siento que Barry y Joe Son como los personajes Que más se lucieron Este episodio Los actores Grant Gustin Y este No me acuerdo el nombre Del actor de Joe Por el momento Son muy buenos actores Es como de No mames Realmente Si sientes como Sientes el peso Que ellos sienten Su tristeza Su ansiedad Aparte Barry es muy bueno Este Grant Gustin Es muy buen actor El güey realmente Puede ser un héroe Un chico Como tranquilo Medio torpe O también puede ser un villano O sea Yo nada más El tipo lo conocía Por Glee Si es buen actor Bueno eso es todo Por ahora Cualquier cosa De sus teorías Tengan sus teorías Quiero escuchar Que piensan Sobre esta teoría De Harrison Wells Si no No se murió Siempre no Pero bueno Eso es todo Nos vemos en la próxima ocasión Cuídense mucho Y nos vemos Yo creo que el próximo Próximo martes Igual A cubrir el episodio final Y ver que termina pasando Sale Cuídense Adiós Adiós